Bienvenidos a la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, UCSA, les da la más cordial bienvenida a este acto en el que presentamos a los ganadores de las becas a la excelencia correspondientes al semestre 2-2020. Esta presentación será presidida por la señora rectora de la Universidad, Lauren Muller de Pacheco, y el señor vicerrector Sergio Daga. Buenas tardes a todos. Nos acompañan también las autoridades de nuestra universidad, constituidas por la señora gerente general Tijana Abrangincan, el secretario general Roberto Antelo, el decano de la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, Víctor Hugo Limpias, el decano de la facultad de ingeniería, Javier Alanoca, la decana de la facultad de ciencias empresariales, María Esther Parada, el decano de la facultad de ciencias jurídicas y sociales, Fernando Núñez, la decana de la facultad de humanidades, comunicación y artes, Marion Schumeyer, la directora de mejoramiento institucional, Claudia Cortés, la directora académica, Yulby Molina, la jefe de posgrado, Estela Subirana, la jefe de ingeniería industrial y de sistemas, Claudia Tinoco, y la jefe de diseño y gestión de la moda, Raquel Clouset. Cada semestre, la Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, realiza este acto especial de entrega de las becas a la excelencia, constituyéndose un evento institucional que reúne a los estudiantes con mejor aprovechamiento académico de nuestra casa de estudios superiores. Asimismo, en este acto, se realiza la entrega de certificados a la excelencia a los estudiantes que, habiendo concluido las materias de su plan de estudios, se encuentran actualmente usando la modalidad de graduación 2. En esta ocasión, por las circunstancias que todos conocemos, realizamos esta transmisión vía la plataforma digital Zoom y es oportuno agradecer la participación vía online. A nuestros estudiantes les comunicamos que los micrófonos estarán apagados y les solicitamos que se mantengan en sala virtual para acompañarnos durante todo el acto. En la apertura, nos dirigirá sus palabras de bienvenida el señor vicerrector de la UPSA, Sergio Daga. Muy buenas tardes, señora rectora de nuestra universidad, licenciada Laure Müller, colegas del consejo académico, estimados padres de familia y, especialmente, queridos estudiantes. Es para mí un honor dar la bienvenida a este acto, singular por las características por las cuales atravesamos, pero que, independientemente de las circunstancias, es para nuestra universidad uno de los más esperados. Es un acto muy esperado porque realizamos un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación y a la constancia. Estas virtudes no son sólo características de los estudiantes que hoy premiamos, sino que también son características de sus padres y tutores. La universidad valora mucho el esfuerzo que realizan para que estos estudiantes alcancen ser los mejores de sus carreras, pero esto es no sólo el resultado. El trabajo que ha existido detrás para conseguir esto es silencioso y, de alguna manera, es oculto ante los ojos de los demás. Sin embargo, es, sin duda, el más importante. Gracias, padres y tutores, por cooperar con la universidad para lograr resultados de excelencia en estos estudiantes. A los que hoy premiamos, les pedimos no bajar la guardia. Saben de sobra aquel dicho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. La etapa universitaria es la que verdaderamente marca la trayectoria personal y profesional de cada uno. Les pido que sean siempre la mejor versión de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Es momento de presentar a los estudiantes ganadores de las becas a la excelencia. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Beca a la excelencia, Carrera de Arquitectura. Primer lugar, Brisa Almudena Guillén Rodríguez. Segundo lugar, Augusto Javier León Peralta. Tercer lugar compartido, Rodrigo Agüez Rodríguez. Tercer lugar compartido, Paula Guillén Vargas. Cuarto lugar, Isabel Tavora Méndez. Quinto lugar compartido, Bianca Moreno Horracia. Quinto lugar compartido, Marcia Andrea Soljancic Zamora. Certificado a la excelencia, Carrera de Arquitectura. Primer lugar compartido, Andrés Nava Morales Jaldín. Primer lugar compartido, Camila Suárez Rosel. Certificado a la excelencia, Diseño Industrial. Primer lugar, Iliana Encina Oyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Iniciamos con las becas a la excelencia de la Carrera de Administración de Empresas. Primer lugar, María Laura Tejada Gil. Segundo lugar, Camila Silva Pol. Tercer lugar compartido, Laura Adriana Barba Arispe. Tercer lugar compartido, Cristian Paolo Tapia Cerrate. Cuarto lugar compartido, María Valeria Molina Jordán. Cuarto lugar compartido, Noelia Sansuste Altamirano. Beca a la excelencia, Carrera de Marketing y Publicidad. Primer lugar, Brenda María Ayala Fini. Segundo lugar compartido, Carolina Pessoa Tamayo. Segundo lugar compartido, Ariadne Belén Sarmiento Castro. Segundo lugar compartido, Michelle Gianine Centeno Bartoche. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Comercial. Primer lugar, Pablo Araúz Caballero. Segundo lugar, Luana Valeria Escalante Aguilar. Tercer lugar compartido, Luciana Valentina Mollinedo Herrera. Tercer lugar compartido, Jorge Adolfo Sotelo Velázquez. Beca a la excelencia, Carrera de Comercio Internacional. Primer lugar, Eva Belén Villarroel Montaño. Segundo lugar compartido, Nadia Andrea Álvarez Ey. Segundo lugar compartido, María Belén Cuellar Villagómez. Beca a la excelencia, Carrera de Auditoría y Finanzas. Primer lugar compartido, María José Cuellar Villagómez. Primer lugar compartido, Fabiola Dorado Durán. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Financiera. Primer lugar compartido, Lucía Escobar Paniagua. Primer lugar compartido, Morelis Danitza Salguero Salazar. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Económica. Primer lugar compartido, Natalia Alejandra Monodoro. Primer lugar compartido, Alejandro Paredes La Torre. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Beca a la excelencia, Carrera de Derecho. Primer lugar, Ivo Portugal Cuomo. Segundo lugar compartido, Fabricio Manuel Argandoña Tamares. Segundo lugar compartido, Carla Lorena Paz Lara. Facultad de Humanidades, Comunicación y Artes. Beca a la excelencia, Carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa. Primer lugar compartido, Sofía Isabel Aloysio Delgado. Primer lugar compartido, María de los Ángeles Buscaglia Nogales. Primer lugar compartido, Camila Belén Díaz Chávez. Beca a la excelencia, Carrera de Diseño Gráfico. Primer lugar compartido, Macelia Andrea Candia Montaño. Primer lugar compartido, María Fernanda Liaño Terulla. Beca a la excelencia, Carrera de Diseño y Gestión de la Moda. Primer lugar, Adriana Latores González. Beca a la excelencia, Carrera de Psicología. Primer lugar compartido, Isabela Aldunate Zamora. Primer lugar compartido, Valeria Fernández Méndez. Facultad de Ingeniería. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Civil. Primer lugar, Flavia Melgarejo del Río. Segundo lugar, Karen Silvana Arteaga Caballero. Tercer lugar, Natalia Cabero Winthrop. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería de Sistemas. Primer lugar, María Natami Asano Nagase. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Electrónica. Primer lugar, Valeria Gutiérrez Yañez. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Primer lugar compartido, Miguel Ángel Lozada Torrico. Primer lugar compartido, Mónica Adriana Torres Aguilar. Primer lugar, Segundo lugar, Bisnu Samadi Antequera Ramírez. Tercer lugar, Ana Luisa Sánchez Arauz. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería de Petróleo y de Gas Natural. Primer lugar, Ian Renfell Rodas. Beca a la excelencia, Carrera de Ingeniería Informática y Administrativa. Primer lugar, Franklin André Romero Padilla. Dirección de posgrado. Beca a la excelencia, Maestría en Dirección y Gestión Empresarial. Primer lugar compartido, Rosa Esther Limpias Chávez. Primer lugar compartido, Juan Pablo Rodríguez Taravillo. Muchas felicidades para ustedes, los mejores estudiantes de la Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. En representación de los estudiantes distinguidos con el Premio a la Excelencia Académica, hará uso de la palabra la estudiante de la Carrera de Arquitectura, Gris Almudena Guillén Rodríguez. Muy buenas tardes, señoras rectoras de la Universidad, Laura Müller de Pacheco, señor vicerector Sergio Daga Mérida, distinguidas autoridades del Consejo Académico, queridos padres, familiares y estimados compañeros becados a la excelencia. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad por brindarme la oportunidad de representar a los becados en este conmovedor acto, y al mismo tiempo, por realizar este reconocimiento cada semestre a los alumnos destacados de cada carrera. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros. También, dar un agradecimiento especial a nuestros padres y familiares por darnos apoyo incondicional en todo momento, por ser una parte fundamental en nuestro proceso de formación profesional y por brindarnos la posibilidad de estudiar en esta prestigiosa universidad. En esta ocasión, me gustaría citar las palabras del escritor Javela Candy, quien menciona, La persistencia es la hermana gemela de la excelencia. Una es cuestión de calidad, la otra cuestión de tiempo. La excelencia no es algo que se consigue de un momento a otro. Requiere de persistencia, tiempo, constancia, dedicación, disciplina y pasión por lo que hacemos. La búsqueda de la excelencia requiere trabajo diario, porque está basada en nuestros propios valores. Esos valores que cada día nos ponen a prueba. Esos que vemos en todo lo que hacemos y en todo lo que nos sucede. Si consideramos que algo es importante, lo mejor que podemos hacer es trabajarlo todos los días, sin excepciones, porque la excelencia es como una carrera que no tiene una línea de meta. Para muchos, elegir y mantener la excelencia no es fácil. En ocasiones, puede ser muy frustrante y triste, en el sentido que los resultados iniciales muchas veces se encuentran lejos de los que esperamos. Por esa razón, la excelencia se convierte en un ejercicio de mucha paciencia, que retribuye a aquellos que cuentan con una resiliencia suficiente y que son capaces de luchar y superar todas las dificultades que se interponen en sus caminos, sin dejar que nada interfiera en su potencial. No tengo duda de que todos los que estamos aquí siendo premiados por la excelencia la tenemos muy habituada en nuestro proceder. Y hoy en día, la universidad nos reconoce por todas las horas dedicadas a nuestra formación profesional. Todo el mundo coincide con que estamos frente a uno de los momentos históricos más críticos de la humanidad. La pandemia cambió totalmente el mundo. Es evidente que ninguno de nosotros se imaginaba hace unos meses que estaríamos hoy reunidos en condiciones tan atípicas, así como ahora estamos lidiando como sociedad contra una situación tan compleja e inesperada. Todos aquellos referentes con los que actuamos, pensábamos y sobre todo con los cuales estamos acostumbrados a vivir, además de ser cuestionados, también fueron modificados en un periodo de tiempo demasiado corto. Quedarnos en casa, aislarnos socialmente, dejar de ir a la universidad, en fin, una serie de medidas que trastocaron todas las acciones, costumbres y tareas que, conscientes o no, estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. De pronto, sin previo aviso, la pandemia nos dejó sin el espacio del aula. Nos dejó sin nuestro campus universitario, nos quitó nuestras herramientas de aprendizaje, nos modificó los tiempos, los horarios y las prácticas con las cuales estábamos acostumbrados a aprender. Sin avisarnos, de una manera repentina, la pandemia y la crisis sanitaria nos colocó frente a un computador y nos obligó, sin preparación previa para muchos de nosotros, a planificar, organizar, estudiar y pasar clases en una modalidad que muy pocos conocíamos, como es la educación a distancia. Sin embargo, pese a todos esos sucesos, los estudiantes dedicados a la excelencia somos la prueba que cuando se quiere, se puede. Demostramos que no hay nada en el mundo que pueda parar el aprendizaje. Este año para muchos fue de luto y tristeza, pero también fue de transformación, creatividad y mucha resiliencia. Es un año histórico en el que como seres humanos demostramos que podemos adaptarnos y sobreponernos a las dificultades que se nos presenten en todo momento. Para terminar, quiero agradecerles su atención y los animo a que continuemos como triunfadores apoderándonos de las oportunidades y démosles forma para diseñar y construir un mundo mejor. Muchas gracias y bendiciones para todos. En el cierre de esta presentación de las becas a la excelencia, escucharemos las palabras de la señora rectora de la Universidad, Lauren Mujer de Pacheco. Muy buenas tardes, señor vicerrector y miembros del Consejo Académico de nuestra universidad, estimados docentes que nos acompañan, muy apreciados padres y familiares de los estudiantes becados y de manera especial un saludo muy, muy cariñoso a nuestros queridos estudiantes. Por segunda vez nos toca celebrar un acto tan importante para nuestra universidad como es la entrega de la beca a la excelencia, bajo circunstancias totalmente diferentes. Diferentes a cuantas hemos tenido en las más de tres décadas que tiene nuestra universidad. Este es un acto que nuevamente nos reúne a través de una pantalla, tal como ha sido la mayor parte del trabajo académico durante este año tan particular. Tan particular, tan complejo, con tantos retos, como Brisa lo acaba de mencionar en esas palabras tan bonitas y representativas, que además ha vertido hace unos momentos. Son tiempos que nunca imaginamos que íbamos a pasar. Nunca pensamos que lo más valorado del modelo educativo de nuestra universidad, que es un modelo educativo presencial, donde el contacto personal, la experiencia física real, la experiencia integral en nuestro campo universitario, universitario, de un día para otro tendríamos que trasladarlo a nuestras casas, a las casas de nuestros docentes y fundamentalmente a la casa de nuestros estudiantes. Pasó un semestre completo, concluimos el 1-2020 con un éxito que hasta para nosotros fue asombroso y hemos empezado un segundo semestre ya con la experiencia de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestro plantel administrativo, de llevar adelante nuestra universidad a través de las redes, con el uso, con el apoyo de todas las plataformas que cuenta nuestra universidad y otras plataformas que se fueron incorporando paulatinamente. Con el apoyo que día a día dimos a nuestros docentes, pero particularmente a nuestros estudiantes. No se puede negar que este es un año que está fijado por una tragedia, que es lo que representa esta pandemia que nos está tocando vivir, como bien lo mencionó Brisa. Pero en el marco de esta pandemia y más allá de ella, en el caso de nuestra universidad, está esa extraordinaria experiencia de aprendizaje que nuestros estudiantes han sido capaces de realizar. En corto tiempo, nuestros estudiantes ingresaron a nuevos escenarios de tecnología y descubrieron un gran talento para nuevas formas de aprendizaje. Pero dentro de todo ello, creo que tenemos que reconocer que esta experiencia también nos ha podido reafirmar la importancia de la interacción social de los estudiantes con sus docentes, con sus compañeros, la importancia de ese contacto visual, de ese contacto que tienen los estudiantes. Les decía que estos han sido momentos muy difíciles, meses muy complejos para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, pero definitivamente hoy que ya estamos a mitad del segundo semestre bajo esta modalidad virtual, no dejamos de asombrarnos de la extraordinaria respuesta que hemos tenido de nuestros estudiantes. Nuestros chicos han sabido responder a un tiempo de dificultades no solamente académicas y tecnológicas, sino también dificultades emocionales que a todos nos ha tocado vivir. Y las han respondido de una manera maravillosa, lo cual nos hace pensar que el grupo de estudiantes que tiene nuestra universidad realmente es un grupo extraordinario. Un grupo de jóvenes maravilloso ya que no es en circunstancias sencillas o en tiempos normales donde se muestra la valía y la capacidad de las personas. Esa valía y esa capacidad se muestra precisamente cuando existen retos difíciles que afrontar. Y eso fue lo que tuvimos durante todo este tiempo. Y nuestros jóvenes fueron capaces de afrontar y salir adelante y triunfar en lo que ha significado todo este tiempo tan complejo en sus vidas. Vencieron el semestre 1-2020. En el caso especial de este grupo que hoy estamos distinguiendo, lo vencieron de una manera extraordinaria y maravillosa, obteniendo los mejores resultados en su formación profesional. Y en este momento se encuentran encaminados en un nuevo semestre bajo las mismas circunstancias complejas, indudablemente con la experiencia que acumularon durante el semestre pasado, pero también afrontando un futuro diferente que se les dio. Pero un futuro donde se muestra que para nuestros chicos no va a haber barrera de aquí en adelante. Quiero entonces reafirmar el orgullo para nuestra universidad de contar con ustedes, chicos. Ustedes especialmente porque representan lo mejor de nuestra universidad. Ustedes son el ejemplo, como siempre lo digo, para los más de 3.000 estudiantes que tenemos en la UPSA. Ustedes constituyen también el orgullo para sus padres en primer lugar, pero también constituyen un orgullo para nosotros, sus docentes. Sus padres y sus docentes vemos reflejados en ustedes las mejores aspiraciones. Vemos reflejado aquello que pretendemos que trascienda de lo que, en el caso de los maestros, de lo que hemos podido compartir e influir en ustedes, que trascienda y que el día de mañana ustedes sean capaces no solo de ser mejores profesionales de lo que somos nosotros ahora, sino que sean capaces de hacer cosas mucho más avanzadas, sean capaces de cambiar el mundo para bien de una mejora mejor de la que estamos haciendo ahora los que somos personas mayores y profesionales en este mundo. Quisiera concluir mis palabras expresando la gratitud a sus padres por haber confiado en nuestra universidad la formación de ustedes, ustedes que son lo más preciado, lo más valioso de su familia. También quisiera expresar el reconocimiento de nuestra universidad a sus docentes, porque esta tarea de formación, esta tarea en la cual ustedes han crecido como nunca en este periodo tan complejo, ha sido una tarea conjunta con sus profesores. Juntos han sorteado dificultades y han pasado por un proceso de aprendizaje inmenso, un proceso que probablemente nos ha permitido dar un salto cualitativo inmenso como personas y como institución. Y finalmente, pues, quisiera a ustedes, chicos, expresarles el más afectuoso, el más cariñoso de ese sentimiento de orgullo, las felicitaciones por los logros que han obtenido y por ese comportamiento personal, académico y como jóvenes estudiantes que hace que hoy día ustedes se encuentren recibiendo esta distinción que es la más importante que entrega nuestra universidad y que hace que ustedes sean el ejemplo, lo que queremos que todos los estudiantes de la UPSAC sean a futuro. Quisiera estar presente con ustedes para poder darles un abrazo, pero lo hago a la distancia y desde lo más profundo de mi corazón y a nombre de todo el Consejo Académico, a nombre de todos sus profesores y de toda la universidad en su conjunto, reciban todo nuestro cariño, todas nuestras felicitaciones y todo ese sentimiento de orgullo que sentimos de tenerlos aquí en la universidad. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Llegando al final de este acto, invitamos a todos los presentes a activar sus micrófonos y cámaras para brindarles un fuerte aplauso a los ganadores de las becas a la excelencia en nuestra universidad. ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchísimas felicidades a todos! ¡Muchísimas felicidades! ¡Mucho éxito! Que tengan un semestre igual al anterior, en éxito, en todas sus asignaturas, en todas sus materias, que tengan mucho, mucha salud en sus familias, en sus hogares. Vamos a hacer unas tomas de las fotografías oficiales. Les vamos a pedir, por favor, que todos abran sus cámaras, que sonrían, se pongan muy cómodos, muy bonitos. Si están sus familiares, por favor, que se queden junto a ustedes para que todos pongamos esas fotitos en el recuerdo y las podamos hacer llegar a ustedes con todos sus amigos. Sí, al lado. Así que vamos a ir haciendo las tomas, por favor, no cierren sus cámaras. Sonrían todos. ¿Sí? No se pongan en serio, sonrían. Vamos a ir haciendo las tomas, ¿sí? Todos sonrientes, porque vamos a ir pasando de lámina en lámina. Muy bien, ya vamos tomando la primera lámina. Sonrientes. Vamos con la segunda. Muy bien, todavía hay unas camaritas apagadas. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos con las últimas tomas, las últimas, ¿sí? Ahora sí. Uno, dos y tres. Ok, ya las tengo todas. Muchísimas gracias a todos y mil felicidades nuevamente. Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades a todos y a todas. Muchas felicidades a todos. Felicidades, queridos papás. Felicidades, muchachos. Felicidades a todos. Agradecemos a todos su gentil participación. Está con su micrófono apagado, Dieguito. Nuevamente, agradecemos a todos su gentil participación. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.